Hola, soy Oscar de BricoGeek.com y tengo delante el nuevo Arduino Mega de la comunidad Arduino. Vemos que es una placa ligeramente más ancha y que está basada en un procesador Atmega 1280, que vemos aquí, en versión miniatura. Y que, bueno, es una placa muy interesante, pienso que está muy bien diseñada, y como característica podemos ver que si la comparamos con un Arduino 10.000 como es este, por ejemplo, tiene exactamente las mismas dimensiones en ancho, salvo que es un poquito más larga, descubriendo aquí más pines de entradas y salidas. Sigue funcionando a 16 MHz, vemos que tanto el puerto USB como el conector de alimentación siguen estando en el mismo sitio, y los pines siguen coincidiendo con la versión que hemos visto de 10.000. Lo que nos permite que, por ejemplo, las placas Shield que podamos tener hasta ahora, o las que hay de la versión 10.000 o 2.009, pues siguen pudiéndose conectar con el Arduino Mega. Por ejemplo, tengo aquí una Ethernet Shield con un puerto de J45, que vemos que podemos pinchar perfectamente y encaja perfectamente en el nuevo modelo. Simplemente vemos que la parte más ancha nos queda sobresalida, donde podemos conectar más cosas, incluso tenemos acceso al botón de Reset, perfectamente diseñado. Como novedades importantes, pienso que cabe destacar que, bueno, tenemos aquí muchas más entradas analógicas. Tenemos aquí 16 entradas analógicas, lo que nos va a permitir conectar muchos más sensores o cualquier cosa que necesitemos medir con estas 16 salidas, ¿no? Entradas, perdón. Aquí tenemos también una doble hilera de pines con 52 pines digitales, lo que es maravilloso porque esto, a nivel de robótica o de cualquier proyecto que necesite muchos más pines, quizás echaba un poco de menos en la antigua versión, ¿no? Aquí vamos a poder conectar muchísimas más cosas. Aquí por este lado vemos también, es una novedad que pienso que es bastante importante, que también se echaba bastante en falta, que este nuevo procesador soporta cuatro salidas de serie, las salidas UART, las cuales son independientes y son por hardware. Esto es bastante estupendo, ya que muchísimos dispositivos externos, como GPS o cualquier otro tipo de dispositivo que podamos usar, pantallas LCD, por ejemplo, que funcionen con puerto de serie, vamos a poder conectar hasta cuatro dispositivos, cosa que en el anterior modelo se solía usar la librería Software Serial, que debíamos emular con un puerto digital, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante, porque creo que es una novedad, pues, muy importante, que la comunidad estaba pidiendo a gritos, ¿no? Aquí coinciden igualmente los dos pines anteriores que veníamos teniendo hasta ahora, y los tres adicionales que tenemos aquí justo debajo, ¿no? Aquí también tenemos muchos más pines con soporte de ancho de pulsos, tenemos aquí 14 pines en total, con lo cual vamos a poder conectar, pues, los que usábamos, por ejemplo, servos, pues, servomotores, en lugar de seis salidas que teníamos en el modelo 10.000 o 2.000 a 9, pues, vamos a conectar, vamos a poder conectar hasta un total de 14. La placa en sí misma, pues, como siempre, está estupendamente bien diseñada, es ligeramente más grande, tampoco es exageradamente grande, pero es un poquillo más grande, y, bueno, dado que todo está en su sitio, esto es una pequeña revolución, pienso yo, ya que a nivel de la robótica o de proyectos donde necesitamos más memoria, ya que este soporta 128 kilobytes de memoria para el programa, ya nunca más deberemos estar escasos de memoria para hacer programas grandes o proyectos que necesiten más RAM, ya que este también tiene más RAM, ¿no? Esto va a dar mucho que hablar y lo más probable es que nosotros la probaremos extensamente en próximas ocasiones, así que, atentos.